¿Qué decían sobre San Martín quienes lo conocieron y trataron? Amigos, subordinados y agentes extranjeros han dejado testimonio de su trato con el libertador en diferentes circunstancias de su vida. Como ejemplo, tomaré dos apreciaciones. En primer lugar, el testimonio del comodoro Williams Bowles, realizado ante el almirantazgo británico, quien afirma El general San Martín tiene como 45 años, alto, reciamente constituido, de teza oscura y notable porte. Es perfecta su buena crianza y extremadamente placentero en sus modales y conversación. Su modo de vista es en sumo grado simple y austero, y llaramente se sienta siquiera a la mesa, comiendo en pocos minutos cualquier vianda que acontece estar lista cuando se siente con hambre. Se dedica laboriosamente a los asuntos, no tolerando que nada escape a su personal atención y llevando toda la correspondencia oficial sin ayuda de terceros. Su única diversión es la práctica de tiro, de lo cual se paga mucho, declarando siempre su intención de retirarse de los negocios públicos en cuanto concluya la guerra. Es deña el dinero y creo que está muy poco más rico que cuando yo vine a este país. Aunque, si sus miras hubieran sido interesadas o personales, hubiese podido fácilmente amasar una voluminosa fortuna desde su entrada a Chile. Es ilustrado, lee mucho y posee mucha información general. Su concepción política es amplia y liberal, y lo es particularmente respecto del comercio a que entiende bien. San Martín es extremadamente bien querido por todas las clases de su ejército, como que, con ser figurosa, su disciplina sabe conciliar su respeto, así como obtener su obediencia. Su salud es mala y está sujeto a violentas hemorragias pulmonares, lo que es consecuencia de una caída del caballo hace algunos años. Solo es de esperar que la pacificación de este país tenga efecto antes de que pierda el único hombre en cuya integridad y desinterés se pueda depositar confianza y cuya muerte sería seguida probablemente por nuevas escenas de anarquía y confusión. El segundo relato corresponde al retrato físico y moral del general San Martín, realizado por Jerónimo Espejo, quien era un subordinado del libertador en las campañas de Chile y Perú. Él afirma, el general San Martín era de una estatura más que regular, su color moreno, tostado, por las intemperies, nariz aguileña, grande y curva, ojos negros, よろしく a ver.